¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos acá en Todo Deporte Radio. Te saludo a Carlos Ferrari. Como ya es costumbre, enlazados con Radio América La Poderosa y también a través del canal de los campeones. No se me asusten. Claro que está Mauricio Caguas. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Por qué van a asustar? Porque a veces cuando no está Mauricio... No, no pasa nada. No, como que no se asustan. Armamos buen equipo siempre, hombre. Aunque yo no esté. Bueno, ahí estamos. Siempre. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está Mauricio? Siempre es un gusto. Muy bien, muy bien. Listo, listo para el programa de hoy. Señor director, no tengo bien el retorno. De hace 10 minutos le vengo. Tiene que tocar algo ahí, hombre. No sé, algo... ¿Qué botones ahí? Algo está mal ahí. Lo tengo así como saturándome en el oído. Bueno, listos, listos. Se viene un programa con mucha información, mucho análisis, como ya es una costumbre. Y bueno, tanto que compartir, ¿eh? Porque hay partido internacional de Real España. Correcto. Y tenemos todo lo relacionado con el fin de semana de nuestra Liga Nacional. Ya, está confirmado, lo decíamos ayer, para la afición de Olimpia. Hay doble el sábado, ¿ok? Sí. A las 5 UPN contra Real Sociedad y a las 7.30 Olimpia jugará contra Victoria. Me quedé esperando la explicación de la Fuerza Mayor para cambiar el partido. No, no pasa nada. No, la Fuerza Mayor es que tuvo que haber habido algo. Fuerza Mayor. No, pero... Ya sabes cómo maneja el asunto acá. Yo digo. Y el que pide y sos el que mandas, pues no hay problema. No, no, pero... Tal vez hubo algo, pues, de Fuerza Mayor, decía yo. ¿Qué cosa de Fuerza Mayor? No, no, por eso me quedé esperando, como el reglamento habla de Fuerza Mayor. Rijo Campo demanda las designaciones arbitrales, ¿cierto? Sí, ya están los árbitros. Los árbitros bonitos. Ah, pues, la Fena Fútla aquí. Ya notifica la Fena Fútla externa para todos los partidos. Ya están en nombramiento. Hoy, por cierto, hablando de árbitros, partieron hacia Costa Rica Melisa Borja Pastrana y Shirley Pereyó. Van a estar en el Mundial Sub-20. Mundial femenino Sub-20 que se va a disputar en Costa Rica. A partir del 10 de agosto, Costa Rica será la sede de un Mundial, en este caso Mundial Sub-20. 16 selecciones femeninas Sub-20 se van a pelear ese título y allí tendremos a dos catrachas. A ver si me traen una pila. O sea, no me digas que no te dejó batería. No, es que... O sea, se viene aquí 15 minutos antes. Dejo una, pero es del 1. No, yo sé, aquí tengo una. Entonces, si este es del 4 y ya... No, este es del 29 y ya cada uno. No, ya no, ya no. Te iba a tirar esta, pero peligroso. Pero fíjate qué curioso. El señor de la consola viene aquí porque además se organiza las cámaras antes del programa. Se pone a chambrear, porque siempre está chambreando con vos antes de que empiece el programa. Están ahí en la tertulia que hablan de carros, que hablan de no sé qué, que la llanta aquí. No, no, yo los escucho. No, y están hablando del mecánico que le vas a reparar esto y que le vas a arreglar lo otro. Y hasta se sienta cómodo ahí en la silla de espera. Cruza la pierna, está en gran chambre. Y empieza el programa y no deja la batería, hombre. Bueno, ahí está el reclamo. No deja la batería. ¿Qué hacemos, hombre? Ahí está el reclamo para el señor de la consola. ¡Apúrate, hombre! Que esta no se la puedo tirar acá, hombre. Imagínate que la tiro muy fuerte. Llega un pique así cuando juega a fútbol, hombre. Peligroso, peligroso. Muy peligroso ahí. No. Llega un pique ahí, así como... Ok, aquí está. Bueno, vamos a esperar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mauricio? Ahí está, mira. No, dice que es del uno, dice. No, es del uno. Del uno, dice. ¿Sirve la batería? Habla sin pena, hombre. Dice que sirve. Es del uno. Dice que sirve. Quiere decir que nadie la ha usado. Ah, bueno. Hoy estamos en... Hoy estrepa. Yo cuatro. No la puse porque si es del uno, concluyo que ya está. Entonces pone ahí, probá antes de regañar. A ver si lo regañamos, ¿no? No, ahí está ya. Ahí está. Ahí está, hombre. No, no, pero es que no es culpa mía. Lo hiciste quedar mal, hombre. No es culpa mía. Ah, tienes razón. Fíjate que en la próxima ponele cuatro. Solo tienes que agregarle ahí un triangulito. Si yo miro uno, si yo miro uno... Ey, se va resentido. ¿Qué día es hoy? Ey, se va resentido. No, quiero... ¿Qué día es hoy? Uy, viste. Uy. Uy, oye. Oye, pero espérate. Aquí está la cuatro. No solo eso. La tiró así. Como cuando sacan a Cristiano Ronaldo, que lo sacan de cambio y no quiere irse. Y la batería, dice uno, quiere decir que ya caducó porque hoy estamos en cuatro. No. Aquí está la cuatro. Se nos puso en su reto. O sea, te lo digo así. ¿No viste cómo te tiró la batería? Ahí déjalo. Yo que vos no le hablo mañana que ven. No, después ni le hablé, ni lo saludé ya. Después me las desquito yo. Mira, oíme, escúchame a mí metiendo cizaña. Sí, después me las desquito. Bueno, Melvin Matamoros, Lobos Real... A ver, contame pues, el central... Melvin Matamoros. ...para el partido. Lobos contra... Real Sociedad. Real Sociedad. Ok, siguiente. El central, Zahid Martínez. ¿Para qué partido? Ok, Olimpia Victoria. El otro árbitro central, Armando Castro, Vida Potros. Ok. Nelson Salgado, Real España contra Motagua. Nelson Salgado, ese buen partido. Sí, sí. Y el otro, Raúl Castro, el Sanpedrano. Mira, ya le están dando más chance al Sanpedrano. Que la temporada anterior le daban... Le dieron varios partidos. Ya estaba, sí. Honduras Progreso contra Maratón. Ok, bueno, ahí están los centrales. Cinco árbitros centrales. Cinco árbitros centrales para los partidos del fin de semana. La fecha, casi todas se va a jugar el sábado. Cuatro partidos el sábado y un partido el domingo. Me preguntaba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿Qué te dice ahí la... No sé. ¿Qué te llama más la atención? Para que podamos... Para que podamos platicar uno de los temas. Podemos manejar dos o tres temas tranquilamente. No sé, ¿de qué hablamos? No, pero ¿cuál es la duda que tenés? No, no sé si quieres hablar de Real España, la obligación que tiene de ganar hoy. Sí, vamos a hablar un poco de Real España, pero antes quiero destacar la actuación. Bueno, ayer, primero ayer, la seleccionada Sub-23 de Honduras jugaron la final frente a Costa Rica. Muy bien. Partidazo. No se logró el título, pero han jugado un gran torneo. Ganaron todos los partidos, menos el de la final. Costa Rica es una potencia. Llegaron igual. Y fue realmente muy bien. Es una gran actuación de la selección Sub-23 de vólibol de Honduras. 3 a 1. Los sets parciales no es que a Honduras la humillaron. No, no. Fueron sets bastante cerrados. Bastante cerrados los sets. Y 3 a 1. Y vi llorando las chicas ahí, pero deben de sentirse muy contentas, hombre. Fíjate que es una muy buena generación de estas muchachas en esta disciplina deportiva, porque vienen batallando y entrenando desde, parece que este es Sub-23, ¿verdad? Sí, Sub-23. Y está desde Sub-20 y Sub-18. Sí. Oíme bien, ¿desde dónde vienen, verdad? Y recordando que estamos en un país en el que hay muy poco apoyo, muy poco recurso para otros deportes. Entonces, esta selección llega y lo hace muy bien. Hasta en este gobierno es que se ha aumentado. Sí. Es que ni siquiera puedo hablar de aumento. Se ha asignado un presupuesto decente para el deporte. Para poder formar. Eso es muy bueno porque ningún gobierno lo había hecho. Exactamente. Otro gobierno venía y le quitaban a las federaciones que casi no tenían y más bien le rebajaban. Es correcto. Era lo primero que cortaban el presupuesto de deportes. Sí, pero bueno. Y hoy las niñas de la selección Sub-15 femenina de fútbol perdieron en semifinales ante Nicaragua por penales. Honduras lo ganaba 2 a 0. Nicaragua lo empata. Se fueron a los penales y allí ganó la selección de Nicaragua. Igual es una buena actuación de la selección femenina de Honduras porque recordemos que Honduras está apenas dando sus primeros pasos en el fútbol femenino. Y esta es una generación que está iniciando la Sub-15 y va prometiendo porque tuvo buenos partidos. Perdió uno al inicio, después ganó, clasifica a semifinal y con Nicaragua oficialmente es un empate, recordemos. Y lo termina perdiendo en penales. Bueno, quería destacar esos dos elementos en relación a la actuación de otros deportes y la actuación también de la selección femenina Sub-15. Sobre, porque esto me lo han estado preguntando bastante, hay algunos que creen, como El Salvador tenía programadas elecciones federativas, algunos me han estado llamando y escribiendo que si en Honduras vienen elecciones federativas. No, son hasta el otro año. Yo desconozco el motivo por el que en Honduras los periodos son de cinco años, en El Salvador son de cuatro. Desconozco también si en otros países son de cuatro o son de cinco. ¿Y no debe ser todo lo mismo, Mauricio? No, pues mira, definitivamente no. ¿Es la misma ley que nos rigen? No, definitivamente no va a ser igual en todos lados, porque en un principio se nos dijo aquí a nivel federativo hace muchos años que todo lo que aquí se hacía es por homologarse con la FIFA. Todo. Incluso en la distribución de los votos para los congresos. Pero ya nos hemos dado cuenta que no es así. Que la FIFA permite que cada país defina. ¿Cómo van a elegir sus autoridades? Primero, ¿cómo lo vas a elegir? O sea, ¿qué asignación o qué distribución vas a hacer de los votos? Lo único que te piden es cumplir con ser inclusivo, incluir a todos los sectores del fútbol. Correcto. Eso es. Es lo que te pide la FIFA. Pero no te dice, tienes que darle a este sector tanto, este tanto. No. Incluirlos a todos. ¿Ok? Y dos, te permite también, por lo que veo, si vos querés un periodo de cinco años o querés un periodo de cuatro. El Salvador, por ejemplo, es un periodo de cuatro. Ya finalizó. Aquí es de cinco. Aquí es de cinco. Correcto. O sea, que termina el otro año. Sí, aquí es de cinco y con continuidad incluida. No hay problema. Bueno, vamos a ver de aquí a allá. No, no pasa nada. Tranquilo. Ya están tranquilos. Solo, lo único que no me gusta de los periodos de cinco años es que el federativo que está, por ejemplo, en este momento, si lo desea, si lo desea, ya puede dejar todo amarrado para los próximos cinco años. ¿Sí puede? Sí. No, no, es que sí puede. Y no estaría cometiendo ningún acto reivido con... Pero acá como no pasa nada, Mauricio, son los mismos. Sí, bien. Lo amarramos y da igual. Si lo dejan amarrado o no lo dejan amarrado el tamal, da igual porque son los mismos que están al... Sí, también. Desde hace mucho tiempo. Yo, en donde veo el problema, es en la dificultad para un cuerpo técnico. Por ejemplo, si esta federación tiene a Diego Vázquez, por poner un ejemplo. ¿Qué tal? Hoy yo te digo que no va a haber ningún cambio, pero no sabemos qué puede pasar el otro año. Pero te ponele que se venga un cambio radical federativo. ¿Cómo queda un contrato que se extendió más allá del periodo? Respetarlo y si la cosa está bien, pues respetarlo. Sí, pero dejas comprometido a un nuevo directorio. Sí, pero como esto la tienen tan segura, no les importa eso. Es que la tienen tan segura, tan segura que no les importa. Amarremos esto. Pues yo diría que más que... O sea, sí, sienten la seguridad que pueden continuar si lo desean. Sí, claro. Pero más allá de eso, también es decir, bueno, por si las dudas y perdemos, igual queda todo amarrado. Y no pueden llegar y decir, bueno, rompemos aquí, rompemos allá, porque también hay un... Lo vas a llevar a un litigio y en el litigio te van a decir que está todo legalmente firmado. Entonces, sí, a esa pregunta es que en Honduras los periodos federativos son de cinco años. Cinco. En lugar de cuatro, que es en El Salvador. Honestamente desconozco si en Costa Rica son cuatro o cinco, si en Guatemala son cuatro o cinco. Por ejemplo, fíjate que Guatemala, según me contaban, el universo de votos es de 22. Y ellos lo que hicieron fue dividirse en 22 regiones, que ellos le llaman 22 regiones de fútbol. Sí. Cada región elige a quien va a votar. Y son 22. Eso me contaban el otro día. Entonces, como vemos, el universo de opciones son distintas. Y la FIFA le permite a cada país establecer cómo quiere organizar su familia del fútbol. Sí. Eso es, que queda criterio de cada país. Y ya todos sabemos que en Honduras el criterio está basado en que el sector menor es el sector que debe tener más votos. Cosa que es totalmente descabellado y absurdo, pero así lo han elegido los diputados en ley y en forma. No le gusta, Mauricio. Perdón. Disculpame, le gusta. No, no, así lo decidieron. Le gusta porque bien, cuando yo le hice la pregunta a Jesús, mira, me dice todo esto no está escrito, me dice en piedra. Por eso. Claro que se pueden modificar muchas cosas, pero cuando van a esas asambleas y todo, no pasa nada, Mauricio. Le gusta cómo es el formato de elección para las autoridades. Entonces, porque parece que ese formato les permite manipular muchas cosas, puede hacer, ¿verdad? Ahí está, así está. Correcto. Y lo que quiero decir es que, repito, se estableció por decisión de la familia del fútbol. O sea, aquí no hay nada impuesto. Así es, correcto. Entonces, esa es la parte que yo siempre quiero explicar, porque no es una imposición. Es una, qué sé yo, es una, se sentaron, ya durante mucho tiempo el sector menor tenía hasta 20 votos. Cuando llegó la reconfiguración que ordenó la FIFA, se sentaron, reubicaron, le dieron más aquí, más acá. Le bajaron al sector menor, sí, le bajaron, pero siguió siendo y sigue siendo el sector que más votos tiene como único sector. Sí. Incluso, Mauricio, algunos presidentes de clubes que antes, pues, eran confrontativos con los actuales federativos, ahora ya no va a haber tuitos. Ya pasaron del otro lado, del lado donde está la sombrita. El lado del poder. Entonces, el lado del poder, alguna sombrita te arropa ahí, entonces están tranquilos, ya no pasa nada. Pero coincidimos que es estrategia válida, ¿verdad? Sí, cada quien. Ey, mira, esta es una lucha de poderes. Mauricio, cada quien tiene sus posturas. Claro. Ahora. Totalmente válido. Es totalmente válido, pero yo lo único que critico es que uno puede estar con una postura y a los seis meses estás con otra. Primero los atacabas y después los aplaudías y estás al par de ellos, ¿no? Esa cuestión. Entonces, es ahí cuando uno dice, bueno, estos son los directivos que tenemos, pues. Entonces, si estos son los directivos que tenemos, Mauricio, es lo que merecemos. ¿Ya estuvo? Sí, pero entiendo. Es lo que merecemos. Entonces, entiendo tu postura, entiendo tu punto de vista, lo comprendo muy bien. Pero, por ejemplo, alguien me preguntaba ayer, bueno, ¿qué hago así? Y vos no hubieras hecho, no hubieras desarrollado la misma estrategia si hubieras tenido el recurso. Y le digo yo, si yo estuviera en el lugar de los actuales directivos, probablemente, y mi deseo es seguir, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia que debo, que debo, en qué estrategia debo basarme? En tratar de juntar la mayor cantidad de votos. Sí. Y el primer paso que debo dar es poner a la liga sobre la palma de mi mano. ¿Cierto? Sí. Porque, aunque la primera división no tiene la mayor cantidad de votos como ente, si la primera se me revela, ahí sí, yo entendería que mi posibilidad de ganar se puede diluir. Por ejemplo, si siete de diez equipos de primera se revelan, pero se revelan en serio, así como hicieron en El Salvador. Carlos, te lo digo, se puede quedar solito Olimpia, Real España y Motagua del lado de la federación y con tres equipos no haces torneo. O sea, si vos armás una rebelión aquí, terminamos como El Salvador, que la FIFA le pide a todos los federativos actuales que ya renuncien. Y armás una estrategia. Exacto. Estilo El Salvador. Bueno, entonces, pero si soy federativo lo tengo claro, lo primero que necesito es tener a la primera división sobre la palma de mi mano. Y ya la tiene. Entonces, bien, y si. Ya la tiene. Armas comisiones, te llevas a los presidentes. Ya la tiene. Y para asegurar todo, te llevas al de segunda división también. Bueno, ya lo tiene. Ahora, es una estrategia incorrecta, ¿no? No es válida. Porque no están haciendo nada fuera de lo que la ley permite. Lo incorrecto es aferrarse a un puesto donde has fracasado. Eso es lo incorrecto. Ahí esa ya va a ser otra discusión, que la vamos a tener el día que Jorge Salomón diga públicamente que va por la reelección. Todavía no lo ha hecho. Bueno. No ha dicho que no va, pero tampoco ha dicho que va. Todo apunta a que va. Pero vamos a esperar a que Jorge lo confirme, lo ratifique. Y que creo que va a pasar eventualmente, pero bueno. Y si no va, pues ahí tienen a otro que está muy bien entrenado, pues. Ahí como solo cambian de personajes. Tranquilo, la abogada de Magía. Y si no va, vamos acá. El abogado va a ser secretario y va a seguir siendo. Así como en algún momento era Callejas y le dejó el legado a Jaúl. Sí, pero Jaúl quería ser presidente de la federación. Siempre fue un deseo de él. No sé si el abogado Mejía. Yo te digo una cosa. Al abogado Mejía solo le puedo reprochar una cosa. Porque recordemos que la labor de él en la federación es elemento legal, manejo de varios aspectos. Le puedo reprochar lo que hizo allá en el congreso de la FIFA. ¿Te acordás que incluso lo platiqué con él y le expliqué mi punto de vista? Él me explicó el de él. Pero en lo demás, el abogado Mejía me parece un elemento bien preparado para el cargo como secretario general. Porque ahí tienes que tener un manejo. Tiene que estar muy entendido. Pero no lo veo así lanzándose, fíjate, a la presidencia de Fena. Bueno, pero me imagino que Jorge se la monta porque quiere irse. No, no, no. Es que si él... Tiene un puesto con CACAF. Bueno, un puesto con CACAF donde de verdad no... Bueno, tal vez para él. No, no, es un puesto... No, 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 es un puesto importante. Es que él podría seguir en con CACAF aunque no esté... No, puede ser que sea importante para él. Pero para el fútbol hondureño no, porque no mueve los tentáculos. ¿Para qué? Para nada. Sí, sí. Tal vez para él cuando vienen los viajes, están los viáticos y todo. Buenos hoteles. Pero para mover cosas para Honduras no. Si ni siquiera levantó la mano cuando nos mandaron a King Kong, Jamaica. Que éramos cabeza de grupo. Entonces... Atentos porque... Bueno, como te digo, en su momento cuando él ratifique, pues hablaremos sobre esa parte del si tiene o no y por qué la decisión de seguir en el cargo después del hilo de fracasos. Sin embargo, siempre es importante que entendamos cómo trabaja la familia del fútbol de cada país, cómo trabaja la familia del fútbol aquí en Honduras y que cada movimiento que se hace como estrategia es totalmente válida. En el movimiento como estos, digo, hay formas de acercar el voto hacia tu lado y no podemos negar que lo están haciendo bien. Nos guste o no nos guste. No, lo están haciendo dentro de la ley. Lo hicieron bien. Dentro de la ley. Lo hicieron bien. Ahora, ahora, esto es bien importante lo que voy a decir. ¿Ok? Y lo mencioné antes. Yo no quiero escuchar a ninguno de estos directivos en alguna entrevista, cuando avance el campeonato, alzando la voz y hablando de que no quieren hacer daño y hablando que los árbitros aquí y hablando que no sé qué. No los quiero escuchar, ¿ok? No los quiero escuchar. O sea, a partir de este momento se van a tener que aguantar lo que les van a tirar. Punto. Eso sí quiero que lo entiendan. Porque aquí no seremos caja de resonancia de esos lamentos de que me están haciendo la cama, que me quieren desaparecer, que me quieren descender o que no me dejan ser campeón o que no sé qué. Así como se lo decimos a Real España cuando reclama. Y no son del mismo grupo todos. No, no. Así como se lo decimos a Real España que digan, no reclames. Si vos ya te fuiste de gelado y no reclames, aguantate. Porque aguantate. Son del mismo grupo. Son del mismo ganado. Son de la misma manada. Son de la misma jauría. Como querrás llamarles. No tienen por qué reclamar. Eso es lo que queremos dejar claro en este momento. Por supuesto que pueden reclamar si quieren, pero cuando reclamen, que ya los vamos a recordar. Así que. ¿Qué reclamas? Vamos a la pausa. Mira, es el señor. Ve lo que te digo. Ahorita ya lo... Completamos 23 minutos de programa. ¿Ok? Y viene a la carrera a saber dónde andaba. ¿Sabes dónde andaba? Oye, viene la carrera. Sí, de un solo. Tienes que hacer. 23 minutos de programa. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ordenar eso. Vamos a la pausa. No nos cambien. Hay que poner orden ahí. Ey. Ven. Miren, me están... Señores, me están navajando. Ya ven que me están navajando. Vamos a la pausa. No nos cambien. Regresamos con más aquí a Todo Deportes Radio. Llegamos gracias a pastilla mentolina para eliminar virus y bacterias que están en la boca y la garganta que es donde se aloja el virus del COVID. Yo para cuidarme chupo la nueva pastilla mentolina que sirven como desinfectante en mi boca con el sabor refrescante mentolado. Qué bueno que continúan con nosotros. Fíjate que el problema era mi audífono. Bueno. Es que estaba escuchando mal desde antes del programa, pero es que como tenemos dos piezas, yo solo uso una. Y creo que la otra es la que está con algún problema, porque aquí estoy escuchando bien. Bueno. Sí, ya. ¿Qué queda ahí para la muchachada? No, en el caso del audífono, en el caso del audífono fue culpa mía. O sea, no es problema de ellos. Vaya, muchachos. En el caso de los subliminales ya estaban poniendo la excusa de siempre. Pobrecito el switcher. El switcher a quien te dé es el responsable de todas las desgracias. Si ese switcher hablara para... Oye, las cosas que... Ya no los aguanto, te diría, Mauricio. Oye, fíjate que es cierto. Ey, cuidado. ¿En qué película? Bueno, hay un montón de películas que las máquinas dominan. El día que dominen ese switcher se la va a desquitar. ¿Ya sabes con quién va? ¿Con quiénes va? Con todos los que lo declaraban culpable. Hay varios ahí. Y no era responsable de nada. Saludos, Serrano Perdomo. Dice, necesitamos otras personas en la federación. Pero te digo algo. Yo siempre he creído que hay elementos, digamos, en este caso en la federación, que pueden servirle al que llegue. Porque, digamos, ya lo dije, en el puesto de una secretaría general o copas, alguien con demasiado conocimiento de cómo funciona la FIFA, reglamentación. Y personas con ese conocimiento no crean que aquí hay un montón. Sí, pero el abogado tampoco es que lo sabía todo, aprendió ahí. No, 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 no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cuando llegó, tuvo que empaparse de las leyes y todo. Lo que sí debe ser es que es un puesto para que lo que esté ahí, un abogado. Tiene que saber y tiene que manejar muchas cosas. Un abogado. No tiene que ser de otra profesión, sino con un abogado para que maneje mejor el asunto. Ahora, es bien importante también recordar que cuando se va a una elección de federativos, solo se elige un puesto, vos votás por el presidente, nada más. Porque el resto de cargos, con excepción del secretario general, que ese es un cargo que se contrata, esos puestos ya están asignados. Porque quedó definido, cuando la FIFA cambió todo, que la Liga Nacional tiene tantos puestos, que el ascenso, que los árbitros, que esto. Entonces ya solo se conforma. Entonces vos votás en planilla por un cargo, que es el de presidente. Nada más. Solo eso. Casi nada. Y lo importante que es. Bueno, yo creo que... Yo creo que todo lo que buscamos todos es que el fútbol de Honduras encuentre el nivel que merece. ¿Ok? Eso es. Que encuentre el nivel que merece. Pero la Liga también tiene, y lo hemos dicho, su cota de responsabilidad. Tampoco desmarquemos a la Liga. Porque si la Liga no hace, no es culpa de la FNAFUT. La Liga puede hacer sin necesidad de la... O sea, no necesita que la FNAFUT le diga. Es que la Liga arma sus torneos, Mauricio. Por eso. Por eso. Arma un montón de cosas. O sea, que la Liga... Si la Liga viene y hace varios cambios, como los cambios que nosotros a lo largo de los programas, hemos sugerido, lo pueden hacer, pero no lo hacen. Entonces, están muy conformes, están muy cómodos. Él otra vez escuchaba, bueno, tenemos una recaudación de tanto. Sí. Fue muy bueno. Pero cuando nosotros mirábamos la media de los aficionados que asistían, entonces te puedes imaginar con otro tipo de gestión que lleguen más aficionados, te dirían obviamente el doble tal vez de lo que ganaron. Pero fíjate que hay buenos síntomas porque en el inicio, por ejemplo, hubo... Juticalpa tuvo un buen ingreso con su nuevo equipo, el Olancho Fese. El Vida Olimpia no estuvo mal. Bueno, pero fíjate que se quejó ahí Bertani de Motagua. Ya me acordaste. Dice, piden Champions, piden aquí, piden acá, piden lo otro. Y el estadio va así. Y sabés que tienes razón, fíjate. Fíjate que... Búscame, Edward, búscame el tuit del profe Juan Bertani. Piden de todo, dice, y miren el estadio. Y es el actual campeón. Tienes razón, ayer miré el tuit. Bueno, ahí está. Entonces... O sea, hubo vibras positivas en algunos partidos y en otros no. En otros no. Tal vez en Olancho porque vuelve el fútbol. Vos decís que se va a pagar la afición si el equipo no anda bien. Bueno, recordá que ya... Recordá cómo la vivió Olancho en ese mismo escenario, el Juticalpa, que no llegaba la gente. Sí, al final dejó de llegar la gente. Dejó de llegar. En el caso de Vido Olimpia creo que hubo una asistencia buena. Quizá uno esperaba más. Y en el caso vamos a ver... Real Sociedad Maratón sí estuvo... ¿Flojo? Estuvo un poquito flojo, sí. O sea, hay dos partidos que estuvieron más o menos. Dos partidos que prometieron. Sí, el de Juticalpa... Y el de La Ceiba. Y el de La Ceiba, correcto. Y después para descontar. Ahora, vamos a ver en La Ceiba si la gente va a responder. Es importante que la gente responda el sábado. Correcto. Lleguen los Lanchos PCI y deben responder. A ver si no era por ver a la Olimpia. Sino que por ver a su equipo. Hay que apoyar al equipo. Es que ese es otro punto. Bueno, voy a ir a ver a la Olimpia. Y vamos a ver... Porque a mí lo que Jesús me contaba ayer es que la solicitud de Olimpia y de los equipos dicen que para evitar un déficit. Para evitar déficits. Entonces, vamos a ver si por lo menos llegan 3.000 personas. Es que ahí puede ser que el atractivo es ver dos partidos. Puede ser que el atractivo sea... Mira, me va a decir Olimpia que el domingo, jugando solo, no va a llevar 3.000 personas. Sí lo lleva, sí lo lleva. Lo mismo que va a ir el domingo en la tarde para ver a Olimpia va a ir el sábado en la noche. O sea, el que se puede salvar de un déficit es UPN en todo caso. Correcto. Lo que te decía es que UPN tiene menos afición que Olimpia. El que se podía amparar a esa postura del déficit es UPN, no Olimpia. No le entiendo realmente. No, querían un día más, Mauricio. Puede ser un día para el descanso. Para preparar al equipo. Juan Bertani en su tuit le mandó un mensaje fuerte. A los motahuenses. A mí me sorprendió. Directo al pecho se lo mandó. Sí. Tómalale. No me sorprendió el mensaje. El profe Bertani me sorprendió ver el vacío en el estadio. Mira, ahí está. Dice, dice Juan Bertani, gracias a los pocos que fueron a dar su apoyo y celebrar la 18. Mira, es que era la celebración de Motahua, el título 18. Y luego pone, a los que piden bicampeonato, tricampeonato, CONCACAF, CONCACHAMPIONS y mundial de clubes por las redes, los esperamos por el estadio. Me gustó este mensaje, fíjate. Directo al corazón. Sí, hasta sarcástico, así, tirándole fuerte, así. Dice, colpecho. Inaceptable que el Motahua jugara en su debut liguero con tan poco público. Oíme, sí. Inaceptable. Oíme, pues, ahí está. Ni la barra llegó. Puede hacer que hasta el fantasma saliera allí, hombre. Mira, no hay nadie. Bueno, me imagino que llegó un poquito más conforme avanzó el partido, pero igual, eh, igual. Motahua venía de ser campeón. No, pero ese es déficit. Es que no sé al final, como te digo, ¿cuántas veces te terminó llegando? Pero ponele que llegó para no tener déficit. Igual, 2.500 personas, 3.000. Ese era un partido para que Motahua lo jugara con 5.000 personas, 6.000 personas. Hey, vienen de ser campeones. Era el debut. Campeonizaron fuera de Tegucigalpa. Sí. Era una forma de darle al equipo, de darle ese espaldarazo. Tiene razón Bertani. Pero no, sí. Y entonces empiezan, es que este equipo, queremos ganar esto. Queremos el bicampeonato, queremos así. Pero quieren y no van. No, en las redes son caballos. En las redes, las águilas son gallos, papá. En las redes son gallones, papá. Están ahí tirando y todo, pero al estadio no van. En las redes todo el mundo escribe, papá. No van. ¿No van? Sí. Y Bertani no le dijo nada que no sea cierto. A ver si para el próximo partido despiertan, reaccionan y van al estadio. ¿Ok? Porque con el boleto, y no es solo el aporte económico al equipo, sino el respaldo anímico al equipo. Sí, muy poca gente para el actual campeón. Así que, retomando el tema, saltamos un poco con esto, del compromiso que tiene la liga, y debe ser algo en lo que deben mentalizarse, al margen de lo que esté planificando la Pena Put, es, tenemos que lograr un campeonato cada vez más competitivo. Tenemos que retomar lo que tuvimos. ¿Ok? Eso es bien importante. Y hay que hacer el esfuerzo, y hay que batallar, y hay que hacerlo en conjunto. Y aquí nosotros, en todo lo que podamos apoyar, vamos a apoyar. Pero también, cuando veamos que el tema no avanza, vamos a ser críticos, porque no vamos a dejar de ser críticos, mientras no veamos una reacción real. Por eso es que ayer me molesté, y sigo molesto, cuando apenas en la segunda fecha, ya zampamos un cambio, y metemos tres partidos a la misma hora. Entonces, yo, eso me va en la segunda fecha, pues. Entonces, es un mal presagio. Mal presagio. Son elementos tan simples, tan sencillos. O sea, por ahí nos perdemos. Hay que retomar eso, hay que reunirse, retomar, batallar en el campo, pero fuera del campo los directivos tienen que ser socios. En el campo somos rivales, fuera del campo somos socios. Y vamos, ¿qué pasó? No, yo no voy a decir nada. Ya estoy, ya estoy soñador de decir tantas cosas. Pero no perdamos la ilusión, no perdamos la ilusión. Cuando llegan a las asambleas, legislan lo mismo, sobre lo mismo. Es más, no hay ni cambio. Entonces, yo digo, ¿y aquí para qué nos desgastamos nosotros en nuestros programas? Cuando sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Igual, con los mismos de la federación, no va a pasar absolutamente nada. Capaz, vamos, nos ausentamos de otro mundial de forma consecutiva. No, no, yo creo que Honduras al próximo mundial va a ir. Creo que va a ir. Las condiciones van a ser bastante favorables en cuanto a los rivales, contra los que vas a pelear un cupo. Yo creo que Honduras puede ir. La pregunta es terminar clasificando, porque es una eliminatoria en la que no va a estar México, no va a estar Estados Unidos, no va a estar Canadá. No hay triunfo en eso. O sea, que llegas porque sos el menos, o sea, sos el más competitivo dentro de todos los que no compiten. Sí. Y jugando no muy bien. Entonces, puedes ir al mundial, pero ¿a qué vamos a ir? Si vamos a pasear otra vez, ¿cómo queremos llegar? Pero fíjate que si retomamos la última tabla donde quedamos, ni aún así. Sí, pero bueno. Ojalá que con Diego se cambie la forma de jugar, la forma de encargar los partidos, el pensamiento y todas esas cosas que conlleva un proceso. Ojalá. Pero bueno, pero yo, por lo demás, yo creo que es lo mismo. No va a cambiar. Dice Carlos Rivera, cuando hablábamos del tuit del profe Bertani, dice, ¿me está diciendo que piden tener la historia del Olimpia? Tricampeonatos con CACAF League, con CACAF Champions, Mundial de Clubes. Bueno, Bertani por eso estaba regañando a su público, porque el público le pide a Motagua todo esto, pero no va al estadio. Ahora, sí. No, pero es que Carlito va a ver que va tirando en el machete. Va tirando en el machete. Yo sé por dónde va Carlito. ¡Machetito! Yo sé por dónde va Carlito. Y lo resumo así. No le pidas tanto a un equipo que no puede hacerlo. Así lo resumo. ¿Cómo? ¿No puede Motagua? Es que, mira, es que según lo que yo entiendo, lo que quiso decir Carlitos, es no le pidas a Motagua tanto porque no puede. No, no. Así lo resumo. No, yo lo resumo así. Lo que dice Carlos es que el aficionado a Motagua se quiere lo que ya ganó Olimpia. Por eso, entonces, a Olimpia se lo pedís y Luis Olimpia lo hace realidad. Motagua no. Motagua pudo ser tri y lo dejó pasar. Mira, dice Erson, motagüense, en referencia a la poca asistencia, dice. El profe tiene toda la razón, pero él sabrá cuánto se gasta para ir a un estadio. No existen promociones. Y también el domingo había un problema con la agencia que vende los boletos. Esta parte la desconocemos, pero creo que, si bien es cierto, no se pedían 10 mil personas, pero que por lo menos llegaran unas 5 o 6 mil, digo, para el juego. Saludos, Erson. No sé, pero también a Motagua, en cuanto a la promoción, le faltó. Yo no vi ninguna invitación así, masiva, para celebrar nuestro título. Algo falló ahí en el mercadeo, Mauricio. Porque si tu equipo campeonizó, ahí en San Pedro de Zula, vas a tener pasivo y todo, vos tenías que venderlo como una gran idea de un gran partido de fútbol. Pero sí voy a averiguar, porque desconocemos esto que nos dice Erson, sí vamos a averiguar si hubo realmente un... Pudo haber sido. Puede ser, porque recordemos que Motagua vende su boletería en línea, ¿verdad? A lo mejor sí hubo un problema y la gente no pudo conseguir el boleto. Puede ser. Bueno. Algunos sí, otros no. Bueno, Carlos, hagamos pausa, no nos cambien. Seguimos hablando de lo que más nos gusta, nuestro fútbol, nuestro deporte. Ya seguimos con más. Más vale que no teníamos de qué hablar, según vos, ¿verdad? Y mirad. Siempre hay temas, Mauricio, no surgiendo. Y vos me das cuerda. No, mira, primero me das cuerda. Jesús en Navaja, ¿verdad? No, es que el... Callado Jesús. Es que, no, ¿qué? No tienes idea ahí, el jefe de campaña sigue fregando ahí, que tiene 22 puntos. Ah, pero es que el... No, no sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Pausa. Ya volvemos. Este programa llega a ustedes gracias a Betcris. Metele corazón con Betcris. Apostale a tu juego favorito. Descargala app en betcris.com. Betcris, jugá y cobrá fácil. Qué bueno que continúan con nosotros. Jesús me dice que hasta temas de campaña tienen ya. Vamos a ver. Es que el jefe de campaña anda... Anda con todo. Ahí está, papá. Bueno. Sí, pero, oílo. Está gallo que es gallo, vos, ¿eh? Ese gallo tiene... No, 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 no. Ese gallo tiene bozarra, tiene buen galío, ¿eh? O sea que va con todo. Qué barbaridad. Hasta temas de campaña y afiches, dice. Hay de todo. Dice que va, dice que está organizando una gran cadena. Cuando destapen al gallo, dice. ¿Ah? Que va a enlazar a las seis de la tarde, palabra deportiva, va a enlazar varios canales, va a hablar con todos los aleros. El otro año. Redes sociales, no sé, no me ha dicho cuándo van a destapar al tal gallo tapado que tiene. 22 votos, dices. Que tampoco sé dónde los tiene, porque a menos que pasen a 50 votos, 22 no tiene. Bueno. No tiene. Pero él dice que sí, entonces... Yo lo siento muy seguro a Jesús, hombre. Oíme, ¿vos has visto algún jefe de campaña que diga que no tiene los votos suficientes para ganar? Sí. O sea, la principal labor del jefe de campaña es decir que ya ganamos. Sí, todo está, todo está... Ese es la... Liqueado. Por ahí empieza todo, entonces vamos a decir que Jesús cumple muy bien su labor como jefe de campaña del tal gallo tapado. O sea, él dice, insiste que ya tienen los votos necesarios. Bueno. Yo digo que no los tiene, pero él dice que sí, porque esa es su labor, decir que los tiene. A mí me gustaría que fuera cierto. ¿Ah? A mí me gustaría que fuera cierto. Deja de soñar, muchacho. Despertate, hombre. Déjame soñar. Yo te dejé soñar muchas veces con la selección conjunto. no, pero eso es diferente. ¿Cómo va a ser diferente? En un partido, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. No, en un proceso tenía con coito que iba a cambiar, yo siento que iba a cambiar. Bueno, pero yo soñaba partido a partido, no, no en general, soñaba un partido a la vez. No, pero yo ahorita estoy hablando de un proceso eleccionario. Uy, pero eso está. ¿Qué tal que los tenga, como dice Jesús? No los tiene. Ahí te habló el señor director. Sí, el director. Perdón, ¿qué pasó, Serrano? Perdón, me dice, si no es el grupo de los tres, ahí sí, me perdí, Serrano. Tal vez me completas ahí el mensaje. No, es que ese grupo de los tres ya se fortaleció, hombre, y ahora el no es los tres. No, no, el grupo de ocho, ocho, nueve, ocho, nueve, los diez. Y el que no se arribe, pues ahí, ¿qué va a quedar? No, pues sí. No va a batallar solo tampoco. ya está, ya está, ya está. Cuando decíamos el grupo de los seis, que a veces siete decíamos, y ahora, ¿cuál? No, ya no, ya no, aquella revuelta que habían armado. No, ya se alinearon. Aquí están, ya les dijeron, firmes. Sí, señor. Adelante, vale. Entre. Me voy a, ya me voy a salir momentáneamente de él. Hoy jugó el equipo de Luis Palma, partido de ida de la siguiente etapa de la Conference League, y perdieron en la ida, en campo de, ya te confirmo, el equipo israelita. Pero perdieron a Bultado. 0-2, perdieron 2-0. Puede ser remontable, el problema es que no marcaste gol de visión, cita, tenés que hacerle, debes ganarle por dos de diferencia, por lo menos. Y jugó Palma. Ya te voy a confirmar, permítime, que ando buscando aquí, aquí estamos. Ok, el partido fue, ante el Maccabi, de Tel Aviv, terminó 2-0 el partido, Luis Palma no arrancó como titular, ingresó en el minuto 63 de partido, Luis. Lamentablemente, su equipo perdió, los goles, a los 29 minutos, y el 2-0, fíjate que fue a los 84, porque el 1-0, no es tan malo el resultado, pero el segundo, llegó al 84, y el 2-0, sí lo vuelve, algo complicado, porque queríamos ver a un hondureño avanzando en una competición de este tipo. Vamos a ver la vuelta, vamos a ver la vuelta. En casa, estos equipos griegos se fortalecen bastante, fortalecen mucho, así que lo mejor para Luis Palma y su equipo en el partido de vuelta la próxima semana. Ok, una pausa, no nos cambie, les quiero recordar que estamos gracias a Betcris, si no has abierto tu cuenta en Betcris.com, hacerlo, y comenzá a apostar y a ganar. Mira, es muy fácil, ingresa a Betcris.com, allí llenas tus datos, puedes cargar tu cuenta, depositarla ahí nomás en línea, o en los diferentes puntos en todo el país, y una vez completas eso, comenzás a apostar y a ganar. Con Betcris ganas y cobras fácil. Así que para más información, seguinos en nuestras redes sociales, como Betcris Honduras. Yo ya estoy armando mi combinada para el fin de semana. Carlos, si te hubieras animado a contrastar tus pronósticos con una combinada. Buen billete. No, no, no tienes idea. Bueno, impresionante, pero nunca es tarde. Ya vamos. Anoche armamos una combinada de los dos partidos hoy de la CONCACAF, a Real España y a Municipal. Bueno, una combinada. Ahí nos ganaríamos con Eduardo 1.500. Ah, bueno. 1.500. Sí, está bien. Pausa. No nos cambie. Ya regresamos. Parte final del programa. Hoy juega Real España a las seis de la tarde. Hemos hablado ampliamente durante la semana sobre ese partido. Le deseamos lo mejor a la máquina esta tarde noche en el Estadio Francisco Morazán. Al aficionado que va a asistir, por favor comportarse bien, apoyar a su equipo, no lanzar objetos, no meter pólvora porque la sanción es fuerte para el equipo. Recuerden aficionados de Real España que el equipo tiene cuatro juegos sin público. Sí, en este torneo. Y eso le afecta a las finanzas. Y este tipo de partidos le van a ayudar al equipo para respirar un poco, para respirar algo. Pero si ustedes van y respetan los protocolos, entonces el Real España recibe una multa económica. Y la CONCACAF, si las multas de aquí son fuertes, las de CONCACAF son muchísimo más fuertes. Así que, por favor, por favor, bien portaditos, a apoyar a su equipo, el Real España. ¡Carlos! Bueno, hasta mañana, si Dios así lo permite. Nos encontramos en una nueva emisión, aquí siempre a través de Radio América, La Poderosa y TDTV. Será hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!